¿Cómo has aprendido español? Lo que quieras, como lo hacen mucha gente, la verdad, pero en Suiza se hablan varias lenguas y quizás es una de las ventajas de un pequeño país que resulta más fácil, digamos, adoptarse a otras culturas, otras lenguas. Y yo pienso que lo veo como algo que me da mucha satisfacción, aprender una lengua. Hasta en mi edad, que es más complicado, porque se olvidan cosas, se olvidan lenguas y cada uno conoce quizás la situación al cansarse. Durante el día, digamos, te pierdes cosas, te pierdes sobre todo una lengua y por fin lo único que sabes es tu propio dialecto, hasta no la lengua propia. Pero espero que aún tenga un poco de energía para hacerlo en castellano. De todas maneras, hoy vamos a usar el lenguaje de la arquitectura. Y si ustedes van a Basilea, uno de los últimos edificios de Herzog y de Miron es este que tienen en pantalla. Y lo pongo aquí, pese a ser el último y pese a que nuestro recorrido será cronológico, desde el principio hasta el final, porque la mitad de ese edificio está ahora mismo lleno con la memoria, con el archivo de vuestro trabajo. Es difícil, ¿verdad?, el intentar recorrer aquí lo que ocupa la mitad de un edificio. Una pregunta complicada, porque siempre producimos mucho, muchas maquetas, dibujos, como muchos arquitectos, pero quizás hasta más y no queríamos quitarlas o tirarlas y al mismo tiempo hay otras cosas en los archivos. Hay maquetas, restos de nuestro trabajo, dibujos, como he dicho, diseños, archivos legales, pero también una colección de arte, que son obras de nuestros amigos, artistas, amigos, que de verdad forman parte de una colección sin querer ser una colección. Y últimamente también compramos una colección de fotos históricas, que es una de las más grandes colecciones de fotos históricas, que empieza en el siglo XIX con las primeras fotos, que es la colección de mi hermano, que es un coleccionista increíble, pero no es un buen businessman, por eso tuvimos que comprar su colección, para que se quede en Basilea. Y todos los archivos, incluyendo la colección estupenda de fotos y de obras de arte, de hecho, forman parte de algo que puede ser utilizado por el Kunstmuseum de Bellas Artes, y el Antique Museum, y varios museos de gran fama, de reputación internacional en Basilea. Y por eso yo pienso que los archivos tienen sentido, hacerlo y hacerlo nosotros, y no dejarlo al Estado o a una fundación privada. No, yo lo mencionaba sobre todo para que los que nos escuchan adviertan hasta qué punto es difícil recorrer una trayectoria que ya ocupa la mitad de un edificio en sus objetos, que ha ido dejando detrás en su archivo, en sus maquetas, sus dibujos. Bueno, yo no voy muchas veces. No me interesa mucho verlo, digamos, para encontrar otra solución, pero lo vemos como archivos para doctorados, para alumnos, para clases, para estudiantes, para nuestros colaboradores, son archivos de nuestra propia historia, y como ya he dicho, objetos que podrían formar parte de exposiciones y de presentaciones. Claro, tú no vas mucho al que llamas cabinet, pero hoy te voy a pedir que vayas en este viaje en el tiempo a tus inicios. Esos inicios en que muchas veces he dicho que tuviste dos grandes maestros, un artista, Bois, y un arquitecto, Aldo Rossi. Con Bois y con Rossi, tú te formaste y comenzaste a adquirir las bases intelectuales y formales de arquitectura. Bueno, Rossi fue el azar, porque era, en nuestra época, el profesor, claro, más conocido de la escuela y con su carisma, su carisma, tuvo una influencia muy grande para nosotros y nos inspiró mucho, sobre todo a través de lo que estaba dibujando, escribiendo y hablando. Fue un hombre muy impresionante, diría hasta más que a través de su obra construida. Pero la verdad es que nos inspiró y seguro es un carril muy importante en nuestro viaje y fue un tiempo muy complicado porque no nos gustó lo que los arquitectos de esta época estaban produciendo, como los Olai, los Sterling. No fue mi gusto, mi estilo, lo de Pierre tampoco. Por eso buscamos otro camino. Y Bois, que es, como lo mencionaste, uno de los artistas más influyentes en la época y muy distinto, diría hasta un hombre del norte. Si ves a Rossi como una representante de una cultura del sur, son dos influencias muy distintas que buscamos desde el principio, carácteres o, digamos, métodos muy distintos para entender lo que podrían ser caminos para nosotros. Y, por fin, lo que hicimos ni se puede ver como un camino rossiano, tampoco un camino boiciano, pero seguro que hay huellas. Claro, claro. Yo creo que en la Casa Azul, por ejemplo, ahí está Rossi, esa presencia de esas formas elementales de Rossi. Y, desde luego, en las primeras obras, como la Casa de Piedra, está también el amor a la materia de Bois, esa relación emocional, física, con la materia. En la Casa Azul también hay un poco de Yves Klein, que estaba mirando y sigue mirándolo. Y aquí seguro hay el interés para el arte abstracto, la materia, los materiales, y también yo pienso y veo algo de esconderse en la naturaleza. ¿Por qué encontramos el material en el sitio mismo? ¿Por qué se cayeron los paisajes hechos por muros para cultivar olivos y viñedas? Y son restos de esta cultura que estaba en un proceso de abandono, de decadencia. Sí, sí. Entonces, hay varias cosas que se mezclan. Y la precisión de la geométrica de estas líneas, de la estructura y el contraste con el material crudo, natural. Y también, lo que no se ve, hay casas vecinas que se quedan no terminadas. ¿Por qué? ¿Para qué los dueños no tienen que pagar los impuestos? Y esto me influyó mucho al ver estas casas que, de hecho, eran feas, pero sin el reboco se ve la estructura y el ladrillo crudo. Y les dio a estas casas algo que me gustó, algo que no se veía en la arquitectura de esta época, que nos inspiró. Claro. No hablabas de que estas... Algo popular, algo de pop. Sí. Entonces, hay una influencia pop hasta en esta casa porque seguro que no es una arquitectura de pop, no es venturiano, pero el interés para dejarlo así tiene una influencia de pop. Lo digo porque no lo estoy interpretando, lo veo como ustedes, no lo he mirado desde una distancia, desde mucho tiempo. Pero es cierto que muchos años después esta inspiración en esos muros que separaban los viñedos cristalizaría en un edificio de los más importantes de tu carrera, la bodega Dominus, que hiciste para los dueños franceses de Petri, un vino mítico, ¿no? Y lo hiciste en el Valle de Napa. Sí. Es como he dicho ya, la misma intención de esconderse o de hacer un edificio, en este caso monumental, que tiene algo de stealth architecture, una arquitectura dependiendo de la luz del día que casi es invisible, pero al mismo tiempo puede ser muy visible, muy monumental, muy fuerte, muy físico, y lo mismo se ve aquí en esta imagen que al pasar a través del edificio, al mismo tiempo te das cuenta del aspecto físico, como un cuerpo de las piedras, opaco, y al mismo tiempo ves el mismo muro del otro lado que es como la transparencia. Sí, como un encaje, ¿no? Sí. Y lo que descubrimos en este experimento, porque tiene algo muy experimental con muchas obras, como muchas obras nuestras, lo interesante es lo que está entre las piedras, entre lo que es físico, la distancia, los huecos, los huecos y la luz que pasa por los huecos hace el espacio en el interior reflejándose en las paredes de cristal en el interior. Estos gaviones son como unas celosías que al mismo tiempo transmiten esa materialidad brutal y el edificio es como una pieza de land art, allí colocada en medio de esos viñedos, que creo que están en el origen de tu afición por el vino y de tus conocimientos sobre el vino. Bueno, este proyecto ayudó mucho, pero ya antes la verdad es que los arquitectos, seguro que hay varios arquitectos, lo bueno en nuestra profesión es que tú utilizas los proyectos para saber más del mundo, porque conoces a clientes que son banqueros, que hacen vinos, que producen arte o que son curating arte, entonces tú siendo digamos inocente o no sabes mucho de todo esto, un poco, pero el proyecto te ayuda a saber más o conocer partes del mundo y en este caso creo que es especialmente interesante porque viene con comidas increíbles y degustaciones verticales a través Dominus, que es para mí el mejor vino de Norteamérica y yo pienso que hay varios arquitectos a los que les gusta cocinar y beber vinos, entonces no me veo muy distinto de otros, no sé mucho de cocinar, pero de beber sí, no como Rafael Moneo o Emilio Tunión que están aquí también, pero sí, nos interesa mucho y claro, la arquitectura tiene algo muy sensual, tiene que ver con leer, saber, ver, oír, estos aspectos del ser humano es muy importante y hay que ¿cómo se dice? subrayar. Subrayarlos, claro. con su arquitectura porque es lo que hace de la arquitectura algo, una disciplina hasta ahora muy interesante, al contrario, el mundo digital no tiene esto, tiene otras ventajas, ¿no? pero para quedarse seducido por la arquitectura hay que utilizar estas ventajas de la disciplina, lo físico y lo que habla a través del físico que son los defensas, ¿cómo se dice? Los sentimientos, los sentidos y esa empatía con la naturaleza que vuestra arquitectura ha manifestado siempre y que muy tempranamente en un cliente que os encargaría muchas obras, Ricola, se mostró en un almacén. Yo veo esta obra como una de las primeras en la que podíamos demostrar una actitud algo nuevo que no existía, yo pienso algo minimal, hasta la expresión del minimal no existía, viene del mundo del arte, lo que se hizo, Minimal Architecture no nos gustó más tarde porque fue un estilo, fue un estilo de pureza, de cosas que nos interesían, pero lo que nos interesa en esta fase es quitarlo todo a la arquitectura que no era necesario y utilizar lo que utilizamos para definir lo que podría ser que existe algo, un elemento, aquí todos los elementos horizontales, las tablas, las partes de madera, se ven y forman parte de la estructura, de la decoración, de la superficie, todo se define y queda independiente de la obra entera, bueno, resulta muy complicado decirlo más sencillo, pero en ese sentido es una obra minimalista, como las obras de Jart, que nos influyó mucho, tengo que decir, que lo sorprendente era para mí que estaba utilizando cosas y las cosas que ves son lo que existe, nada más y lo que hay más es lo que tú produces en tu cabeza, mientras que la arquitectura de esta época como Laine y Sterling nos dijeron que lo que es poético, lo que es estilo, lo que hay que hacer, pero para mí era demasiado narrativo y nunca me ha interesado lo narrativo, siempre fue un aburrimiento y esto es el contrario, pero al mismo tiempo al ver la casa desde lejos nunca se puede ver la casa así, es una obra de Thomas Roof, se diría casi un palazo con la parte alta, pero de hecho es solamente stack. No, no, es muy palaciega como tú dices la composición, pero vista desde lejos podría parecer un aserradero con tablas unas encima de otras en medio del bosque. Y lo que hace la fachada es lo que pasa en el interior del edificio, es un almacén con, ¿cómo se dice? Con balas, sí, simplemente un almacén para una compañía. Pero no nos dejaron hacer el interior, por eso en esta época los críticos dijeron que a Arturoidomo les interesa solo la superficie, pero esta superficie era casi un espacio y sobre todo la otra imagen hay que... La anterior, la anterior a esta, la anterior, en que la muestra en relación con... lo interesante aquí es que utilizamos esta pared de roca y el nuevo edificio para hacer un espacio, al menos pudimos controlar este espacio y producimos de verdad un espacio sin tener acceso al espacio interior. Al interior, sí, sí. Aunque, claro, esas críticas que os hacían de que os preocupaba sobre todo la piel, hay un edificio que es la cabina de señales, fíjate, un edificio tan modesto como una cabina de señales en medio de un parque de vías ferroviario y en el cual la manipulación de esa piel de cobre lo hizo una obra que causó sensación. Bueno, se puede comparar con el almacén de Ricola porque otra vez no tuvimos acceso al interior que es una máquina, un ordenador muy grande de hecho y la cobre ayuda a proteger el interior de las, ¿cómo se dice? Sí, las interferencias electromagnéticas. Sí. Bueno, el hecho es que ayuda un poco, no hace falta, ya el concreto lo proteja, lo está protegiendo pero claro, fue esto el acceso para nosotros hacer esta piel que no veo como una decoración pero es algo distinto porque es también algo que tiene una presencia muy fuerte en el espacio urbano. No, no, es un edificio extraordinario y es verdad que estas pieles después, digamos, las tatuaríais con elementos más figurativos, ¿no? El segundo almacén para Ricola de Milus efectivamente utilizáis esa palmeta, ¿no? Ese elemento tan clásico también, y más he visto nos criticaron y más, digamos, durante esta época cuando no, aún no tuvimos la posibilidad de hacer espacios muy interesantes, esto por ejemplo es un espacio industrial, una caja, utilizamos la piel o la superficie para entender mejor lo que podría ser una piel y lo que podría tener que ver con lo que hay dentro y lo que pasa en el espacio urbano que tiene que ver en este caso con la escala, hablamos mucho con Remitzahog en este caso, la transparencia, la altura de esta hoja que al disminuirla, al hacerla más grande, cambia mucho la relación entre el ¿cómo se dice? The visitor, el visitante. Entre visitantes y visitante y porque siempre entre una fachada, una piel y el visitante o la gente que pasa en la acera hay un contacto y eso fue lo que queríamos mucho practicar en esta época. Al hacer esta hoja más pequeña pareció como un baño, como cerámicas, muy aburrido. Al hacerlo demasiado grande no hubo un contacto con tu propia escala y son cosas que nunca nos dijeron arquitectos o profesores y en este sentido es muy clásico porque yo pienso que lo que nos gusta en las arquitecturas históricas y clásicas es que exactamente este tipo de cosas, la superficie, el ornamento, la escala es muy precisa y la gente, los arquitectos sabían muy bien utilizarlo y esta época nos enseñó mucho de esto y además es una polémica porque nunca he entendido los Adolf Loss y otros maestros que criticaron y son como un racismo contra el ornamento y el sentido del ornamento. En Eversvalde, en la biblioteca, llevaste este camino un paso más allá. Yo pienso esto, tampoco el interior, ya existía casi el espacio de la biblioteca que es muy raro, pero esto me gusta mucho como objeto porque además añade algo que es que la decoración, el ornamento destruye el objeto, la forma muy sencilla hasta banal del objeto que es una caja y parece opaco pero al mismo tiempo tiene algo muy transparente como se podía ver en el caso de la Dominos Winery que el mismo edificio cambia totalmente de aspecto. De día y de noche claro. Sí, sí, y lo en este caso hay que reforzarlo porque al imprimir las ventanas las bandas orientales que son las ventanas parecen mucho más opaco que en un edificio ordinario únicamente las pequeñas ventanas parecen transparentes o huecos siempre pero el resto es muy opaco o en este caso como plataformas muy sencillas. quizá por influencia de Rossi en aquella época hicisteis muchas casas elementales que evocan casi la casa que dibujaría un niño. No sé si viene del lado de Rossi pero sí él también. Él hablaba de ese retorno a lo esencial al arcaico. Sí en el caso de Rossi la casa sencilla pero sobre todo las tipologías eternas como les llamó el patio la 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 le encantó tipologías eternas y clásicas y que no hay que cambiar mucho no hay que inventarse formas y hasta que hicimos en nuestra carrera algunos edificios icónicos idealmente buscamos algo que existía antes como últimamente esferas que son formas muy enigmáticas o muy digamos icónicas pero al mismo tiempo formas que encontramos que existen entonces yo como autor soy inocente no hice casi nada mientras que hay arquitectos sobre todo Zaha Hadid o Frank Gehry que son maestros en en dibujar en inventarse formas caligrafías sí que 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 son como un impulso emocional y yo quiero producir formas inesperadas pero tengo como una excusa bueno existe y lo pongo aquí como objetos found objects hay algún hay algún proyecto incluso que que lo expresa de manera muy rotunda y ese tipo esta tipología si la utilizas bien tiene pierde su lado banal lo mantiene un poco por ser como ya he dicho inocente pero al mismo tiempo tiene algo que sigue provocando a la gente y les gusta a la gente tiene algo no se puede explicar de dónde viene este sentimiento hasta en niños en gente muy joven sin conocer el mundo mi mujer por ejemplo que es una una como se dice child of the 60s para ella siempre los edificios modernos los edificios no tuvieron no 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 tenían techos por eso un techo así fue más raro pero es hasta en esta generación las casas así son como algo que existía ya antes como algo platónico casi claro claro de hecho el tercer edificio que hiciste para Ricola comenzaste con unos croquis que querían evocar esa casa elemental pero al final acabó siendo esta forma estrellada más orgánica mostrando más empatía con la naturaleza sí por ser más abierto al jardín de hecho el edificio es más común forma parte del jardín con el techo con las paredes estuve últimamente y hay hasta mucho más plantas ahora casi no se ve el edificio como aquí queríamos en esta época también hacer como una mezcla de cosas de manera que casi se confunde el edificio con la naturaleza y esto marca quizá un tránsito en vuestro trabajo puede ser o abre la puerta a muchas otras cosas ¿no? está presente lógicamente esta forma elemental sí esto esta pequeña casa la pusimos y la dejamos la quitamos la pusimos otra vez y por fin estoy muy contento que esté ahí la casa porque claro no se ve en esta imagen hay en en la vecindad ¿cómo se dice? alrededor hay cosas hay casas de esta forma entonces habla o está en contacto con con los vecinos y al mismo tiempo es muy arcaico y es como un punto que dice a la gente es como toda la gente se dirige hacia esta casa entonces se ayuda también para orientarse es un edificio muy grande y es donde se va antes de entrar en el museo sí en este Schaulager cuyas paredes digamos están perforadas con estas grietas casi de geológicas encontramos el material son pebbles como se dice rocas pequeñas rocas que existen en el sitio es la es la zona en el sur de la ciudad de Basilea que toda la zona esta primera capa geológica son rocas del Rhin entonces es material súper bueno súper buena calidad para hacer de esto un hormigón y utilizamos este material para hacer los muros del edificio primero quizá quisimos hacerlo con adobe entonces sin añadir cemento pero el cliente por fin tuvo miedo y tuvimos que transformarlo en un concreto muy raro muy crudo pero es más fijo más tiene menos problemas con con la tierra con tapial tiene menos problemas con legal issues con como se dice con liability es interesante porque son unos proyectos que exploran una erosión casi orgánica de las superficies como de simpatía con los procesos geológicos y que en buena parte muchas experiencias se asocian a a tu edificio en en Tenerife que inicialmente iba a dedicarse a un maestro del surrealismo y que finalmente acabó de llamarse TEA Tenerife Espacio de las Artes que se prolongó mucho en el tiempo y que permitió explorar en él muchas cosas que después aparecerían en otros proyectos estas estas erosiones de las de las superficies lo que funciona bien en este edificio es que el edificio es una biblioteca insular que está abierto que era abierto 24 horas es decir que atrae a mucha gente y la gente no digamos si sería solo un museo como inicialmente estaba previsto no sería la misma cosa la combinación museo y biblioteca insular hace de este edificio algo muy muy utilizado y como una y se puede pasar por el edificio sin utilizarlo un poco como lo que he dicho hoy por la mañana en el caso de la Tate Modern mucha gente va a ver el edificio sin un interés especial digamos en el mundo del arte pero porque se puede utilizar para cortar el camino entonces como ya has dicho el edificio es muchas cosas al mismo tiempo es una topografía urbana y claro que hay esta mezcla con la naturaleza la naturaleza en Tenerife es estupenda es increíble esta este drama geológico con esas capas geológicos que son muy pesantes muy duro el pasalto y hay otras piedras que es como espuma y es fascinante nunca un arquitecto ni un artista podría hacer algo tan rico en en los materiales inesperado en las formas y no quisimos copiarlo pero quisimos mucho utilizar elementos que encontramos por ejemplo también algo de pop diría las como se dice the greenhouses los verdaderos y verdaderos y verdaderos que utilizan muros perforados para proteger las plantas las palmeras los árboles o culturas de los vientos muy fuertes que tienen un aspecto así pero al mismo tiempo estos huecos esta perforación tiene un aspecto fotográfico por ser inspirado de una foto que tuvimos de la superficie del agua es decir que desde lejos tiene un aspecto casi líquido que se está asociando con el barranco delante bueno hay cosas muchas cosas hay que verlo no quiero interpretarlo demasiado pero seguro que el aspecto de de los edificios que se encuentran en la isla para proteger las culturas seguro tiene para nosotros es importante porque ahí te enamoraste de de las islas y de España y comenzaste a aprender español así que parte de tu relación hoy estás quizá aquí porque en un momento dado te encargan eso en Tenerife y además hubo una época en los noventas al final de los noventas cuando Unión Europea invirtió mucho dinero también en España y lo utilizaron para hacer museos de edificios interesantes atrajo a muchos arquitectos y se hicieron buenos edificios también y como ya dijiste nos enamoramos en el país y en la isla de Tenerife por tener gente muy simpática muy 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 amable y bueno no es una isla bonita solo pero tiene aspectos muy feos pero también muy bonitos hoy te hiciste una casa allí donde pasas buena parte del verano sí no solo verano también porque en verano con la calima el cambio climático está más complicado pero sobre todo los inviernos siempre es bonito siempre es bonito ya se sabe porque ustedes conocen la isla también aquí nos animan para que vayamos más deprisa y nos colocan la teite en la pantalla que fue vuestro más importante éxito en su momento un concurso internacional con todos los grandes arquitectos del momento y lo ganáis vosotros que los más jóvenes y los menos conocidos y lo ganáis respetando mucho aquella central térmica junto al Támesis que seguramente el edificio tuyo que más probablemente ha visitado más gente ¿no? Sí yo pienso que sí y seguro que tiene muchos aspectos que siguen interesantes para nosotros para lo que íbamos a hacer en el futuro en los años que después como por ejemplo un espacio urbano dentro dentro de un museo que tiene este éxito por ser por formar parte de un museo al mismo tiempo tiene algo que antes no existía en ningún museo del mundo la sala la sala de turbinas es efectivamente parte de la ciudad y hoy la consegración de un artista es llegar a hacer algo en la sala de turbinas y seguro que esto es el éxito más grande de este proyecto esta invención de este espacio pero al mismo tiempo tengo que decir que tuvimos suerte porque no se puede inventar digamos un espacio así tuvimos suerte pero también mucho coraje porque este espacio sin el montón de gente que hay cada vez en Londres digamos este espacio en Suiza o hasta en Madrid sería un desastre porque tiene algo tan monumental y casi de fascismo sin el arte y sin la multitud la multitud pero claro que lo pensamos pero no sé es muy complicado por los que no son arquitectos hay que ¿cómo se dice? de vez en cuando hay que proyectar también pero también anticipar cosas que con una cierta experiencia o un coraje ánimo lo que quieras decir o llamarlo hay que hacer este paso y no se sabe nunca si va a ser un éxito lo mismo fue el caso en el caso de la El Filharmoní que costó mucho mucho más que lo previsto y duró mucho más largo y que por fin es un muy grande éxito pero digamos si la gente por una cierta razón no hubieran aceptado la obra la arquitectura porque la arquitectura se acepta por la gente o no y hay obras importantes que no están aceptadas no están utilizadas como previsto y eso sí es un verdadero desastre y en esto tuvimos mucha suerte que en este caso fue un muy gran éxito y nos ayudó y nos empujó mucho no solo en tener otros proyectos como arquitectos pero para tener más facilidad en proyectar ideas o arriesgarlo pero en el caso de la Teita ha tenido tanto éxito que habéis tenido que extenderla y muy recientemente se inauguró en vísperas del Brexit que pena justamente lo que es quizá el último gran la última gran urra cultural de ese Londres cosmopolita yo pienso que seguro es un éxito es un edificio sobre todo en el interior muy muy interesante porque tiene algo orgánico que juega muy bien con el existente pero también es distinto no más orgánico ya estaba explicándolo esta mañana pero cada vez es muy complicado extender un edificio que existía antes sobre todo el mismo arquitecto nunca lo hizo el mismo arquitecto es lo que al menos dijo Nixerota Nixerota y quiso mucho hacerlo con nosotros y la verdad es que como cliente es una persona increíble con mucha imaginación inteligencia le ama la arquitectura y de vez en cuando hubo épocas cuando era más socio o como dices cómplice cómplice que cliente y es ideal es una situación ideal y también eso no es muy frecuente pero lo digo porque yo pienso una obra de arquitectura que es una buena obra de arquitectura necesita un cliente duro preciso que forma parte de un proceso no se puede esconder cosas detrás de la espalda del cliente como es como se dice la fama el rumor no es el contrario arquitectura necesita el diálogo con el cliente y hasta con la gente todos vuestros grandes edificios han tenido grandes clientes y aquí efectivamente era Nick Cerota y tomaste la decisión de en un paisaje que la presencia de la teita había llenado de edificios de vidrio de lujo alrededor revestirla con esta piel perforada de ladrillo casi traslúcida que es una auténtica provocación pero que estaba en sintonía con otras cosas que haríais por entonces también en edificios industriales donde reconstruyes el edificio industrial y luego perforas la fachada es un como aquí se parece un poco a la caixa como un método hacemos dos cosas paradójicas reforzamos la presencia física del edificio hecho de ladrillo porque es un ladrillo muy bonito también en este caso y también en el caso de la caixa de caixa forum cerrando las ventanas y otros huecos fijarlo arreglarlo darle más partes añadir más partes físicas cerradas pero quizás quisimos cortarlo herirlo y paradójicamente ayuda a esta primera idea de hacerlo más físico es decir que utilizamos el paradojo la paradoja la paradoja para mí es un método artístico quizás la herramienta más potente más fuerte que más me seduce y que haces algo y parece el contrario de algo pero al mismo tiempo se ayuda uno ayuda al otro pienso sí hemos querido poner este edificio industrial a orillas del ring transformado un museo porque es un antecedente inmediato claro del caixa forum aquí en madrid que todo el mundo conoce muy bien aquí se ve que la idea del hierro era de acercarse como superficie al ladrillo sin copiarlo pero no funciona siempre hubiera sido hasta mejor que se acerque que sea hasta más como el ladrillo sin serlo por la misma razón que dije antes en el caso de la que pues ya se puede ver aquí que al cortar el edificio parece más pesante hasta más físico al menos es como lo veo no quiero explicarlo o interpretarlo yo pero fue esto la intención y además claro necesitamos un espacio que antes no existía porque no hubo ninguna plaza alrededor del edificio y con la idea del programa de añadir salas y recibir a gente no hubo ninguna posibilidad sino por abajo y por arriba enormemente popular entre la crítica y también del público general la gente lo considera ya uno de los edificios clave de madrid o que está digamos en un sitio espléndido enfrente del botánico depende también mucho del programa del cliente y eso también tenemos mucha suerte por tener a varios clientes que mantienen muy bien los edificios y siguen invirtiendo energía dinero en hacer programas interesantes de exposiciones o en el caso de Prada hacer moda y mantener el edificio en Tokio por ejemplo es como el primer día y claro un edificio sufre mucho del abandono del abandono también emocional pero los edificios que a los que les gusta la gente no tienen este problema o digamos menos esta idea del abandono emocional porque es muy importante que los edificios siguen seduciendo a la gente para que se mantengan bien los edificios antes lo mencionabas la filarmónica del Elba que tenemos ahora en pantalla es otro de esos grandes éxitos de público un edificio muy polémico en su desarrollo y sin embargo al final amado por todos y culmina esta secuencia de edificios industriales transformados en usos culturales que van desde la Tate pasando por nuestro Caixa Forum y ahora el edificio más reciente inaugurado hace apenas un año la ópera del Elba sobre un viejo almacén portuario y que se ha convertido en el símbolo de la ciudad de Hamburgo y casi de Alemania Sí es muy importante este éxito con el público hasta más que en el caso de Londres por haber sufrido tanto de este drama de dinero y de agenda y para nosotros como oficina fue muy complicado hubo fases cuando no sabíamos cómo salir de esta historia por ser acusado por ser responsables y todo esto que es lógico porque el arquitecto está visto sigue estar visto como estar responsable de su obra de todo para que se pueda abrir una puerta y una ventana y todo hasta que en este caso las grandes obras los arquitectos no tienen la misma el mismo acceso a todo como fue el caso en el pasado infelizmente no y es un edificio que cuando lo visitas y subes por esta escala mecánica que se curva para no dejarte ver el final y llegas a ese fantástico laberinto de lobbies que conducen a la gran sala la gran sala que es efectivamente extraordinaria forma parte de lo que dije que es el léxico como lo ven la gente como algo que les gusta que lo quieren felizmente porque así se ha olvidado relativamente relativamente rápidamente este drama de dinero ¿no? el sufrimiento que se curva hoy casi nadie habla de esto mientras que hace un año fue distinto y digamos si con el coste y todo este drama además no les gusta la gente sería un desastre para nosotros claro pero habéis tenido la fortuna de es un edificio tan significativo yo creo en el terreno icónico como fue en su momento la ópera de Sydney de Hudson también muy polémico prolongado en el tiempo pero Hudson no pudo verla inaugurada porque se convirtió en una persona non grata en Sydney pero vosotros habéis podido inaugurarla después de esas polémicas y es gracia a favor del público si somos como somos como perros una vez que tenemos el hueso no lo quitamos aquí en Madrid habéis hecho otro edificio que no tenemos más remedio que comentar pero que tiene algo que ver con los anteriores porque también reutiliza unos edificios existentes toda la plataforma usa unos edificios que estaban ya allí o sea que es otro ejemplo de reuse de reutilización y sobre el cual se eleva claro esa vela en la sede del BBVA ¿no? yo sencillamente pienso que utilizar cosas ya intenté hablar de esto esta mañana hay varias formas de reuse hasta formas símbolos materiales estructuras existentes ayuda mucho y yo pienso además de ayudar al arquitecto encontrar un camino que le permita encontrar un camino una posibilidad es también tiene algo en este caso también se puede ver que ayuda a anclar el edificio en un sitio y en la historia en el pasado tiene algo que no se puede explicar claro es muy racional existe y hay que utilizarlo y tiene algo distinto digamos de la geometría totalmente pura que hubiéramos podido hacer y así todo ya es una innovación el terreno de las sedes corporativas porque lo tradicional era que fueran o bien un un rascacielos que le daba digamos esa presencia en el perfil de la ciudad o bien un campus un conjunto de edificios generalmente periféricos como aquí son las sedes de algunas grandes compañías españolas en la periferia de Madrid pero aquí habéis creado una casva un laberinto de calles llenas de vegetación esto nos pareció lógico desde el principio porque las tablas es una zona muy común desierto y no entiendo que haya objetos singulares que están freestanding es una locura y que hay que insular hay que controlar la climatización mucho más que en este caso que es una tipología otra vez mediterránea árabe no sé asiático hay esto también en China es una tipología muy inteligente por ser sencilla por ser una tipología que ayuda a hacer contactos entre la gente que trabaja ahí que es algo muy importante hoy en día hasta más que en el pasado porque quieren las empresas que se hagan contactos informales entre los colaboradores entonces lo que quiero es decir hay tantas cosas que hacen de esta tipología algo lógico y normal y no entiendo por qué somos los primeros a utilizarlo sobre todo en esta zona y las plantas ayudan mucho y añaden algo muy simpático pienso que la mayoría de la gente que trabaja aquí no tienen una vivienda así bonita y agradable como su puesto de trabajo es esto lo ideal bueno pero yo pienso que quiero decir que muchas cosas en arquitectura de hecho son tan sencillas pero no se hacen no sé por qué yo quería hablar un poquito de tu relación con el mundo del arte de la moda y la forma en que exploráis los proyectos esto son versiones distintas de la sede de Prada que harías en Tokio en Omotesando y es formidable de qué forma bueno de qué manera la exploración al final conduce a un resultado último que es este cristal esta especie de joya tallada que brilla en la noche japonesa y que alberga una tienda exquisita que antes tú comentabas que estaba perfectamente cuidada con las alfombras blancas impolutas este edificio no lo necesita y hay que regresar una vez los varios modelos a los modelos vamos a verlos brevemente las alternativas si el camino es muy sencillo también quisimos dos cosas hacerlo lo más alto posible porque no hay muchos edificios de esta altura no es muy alto pero un poquito más que los edificios vecinos por eso hay esta forma por respetar la cristalográfica y al mismo tiempo al reducir la sección horizontal el plano queda abierta una parte de la parcela que nos permitió hacer una pequeña plaza Piazza Italia que no existe en Tokio en Tokio no hay espacios abiertos públicos no existe hay aceras pero no hay plazas no hay parques hay los pocos parques que hay son jardines de los templos que han abierto pero no hay en el urbanismo japonés contemporáneo esta tipología de la piazza y quisimos mucho por ser una 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 empresa italiana Prada añadir esta pequeña plaza por eso informó también esta forma del edificio y con esa piel un poco de 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 rombos abombados de si quisimos como en el caso de el filamonino hacer utilizar todo de cristal pero darle al cristal algo que está reflejando de manera distinta para atraer los ojos de manera distinta para que no sea como un banco o un edificio de oficinas y sobre todo en este caso la la forma de la ventana que se abre hasta el interior o que hasta el exterior cambia la perspectiva y hubo en el pasado como se dice shop windows como se dice escaparates escaparates con esta forma redonda para quitarles a los objetos la sombra para para crear esta impresión que estén libres para que casi puedas tocarles y produce este efecto en algunas de estas ventanas y al mismo tiempo es una auténtica joya tiene un aspecto de diamante en el barrio yo lo he puesto a continuación o junto a un proyecto que se desarrolló durante mucho tiempo y que se modificó sustancialmente del primer proyecto al definitivo una biblioteca que hicisteis en la antigua Alemania Oriental en un campus muy anónimo y habíais inicialmente planteado estas cajas que veis arriba y finalmente pensasteis que necesitaba algo más icónico y creasteis una biblioteca extraordinaria a través de esta secuencia de maquetas que se ve aquí sí hay dos razones ganamos el concurso con la caja pero eran dos eran dos que se se hablan como los dos edificios de Semper en Viena que me encantan los dos edificios casi parecidos y bueno no les puedo comparar con la calidad de Semper las dos cajas pero eso fue la idea que es como una pareja y por fin no pudimos hacer uno de los dos edificios y tampoco la biblioteca pero años después volvió el cliente y pudimos hacer otro proyecto y también otro sitio un poquito distinto por eso nos liberó casi de esta obligación de quedarnos con la primera idea y siempre es muy peligroso dejar a un proyecto sin realizarlo porque cambia el mundo y sobre todo tú cambias también descubres la locura que hubo en el proyecto anterior y raramente realizamos el proyecto original y en este caso lo cambiasteis por entero y creasteis un edificio memorable y con ese interior cromático que ahora mismo no puede advertirse con esta fachada solo translúcida inscrita con letras para evocar su condición de biblioteca pero cuando penetramos esta piel y entramos dentro nos encontramos con una libertad cromática que pocas veces sabíais pero sobre todo la tipología nos liberó nos dio la posibilidad de crear espacios altos o corto o de abajo como como queremos en donde queremos y formó parte de algo muy experimental no es una forma tampoco la forma exterior sí pero como se organizan las plataformas interiores al cortarlos hubo hubo la posibilidad de introducir salas distintas en cualquier sitio no es una forma que nos puso que tiene una altura digamos y ahí es allí que tienes que añadir la sala más alta por ejemplo la biblioteca muy conocida en Suecia como de Asplund que es muy bonito pero es como una forma dada una forma que es la forma y el interior tiene que respetarlo y seguir la forma aquí hay una forma muy fuerte pero al mismo tiempo nos da la libertad de organizarnos el interior como queríamos aquí no se puede ver pero podría explicarlo con los planos y esto fue un paso importante para nosotros tipologías que son como conceptos que nos dejan una libertad que el cliente puede que es muchas veces el caso cambiar de idea de programa hay otro tipo de sala y para que no se derrumba todo el proyecto conceptual el proyecto conceptual lo puedes adaptar más fácilmente la verdad es que creo que muchos de los que nos escuchan saben que eres un gran aficionado al fútbol sobre todo sigues al equipo de Basilea al Basel muy atentamente y tuviste el privilegio de ampliar su estadio el primero de una secuencia de cinco de cinco estadios consecutivos todos ellos muy distintos y que los hemos colocado aquí en hilera para hablar por un lado de tu afición al fútbol que has transmitido a tus hijos y por otro de los estadios que has llegado a construir algunos tan extraordinarios como el de Múnich el Alliance Arena que cambia de color dependiendo del equipo que juegue porque ahí tienen la buena práctica de que los distintos equipos juegan en el mismo estadio lo de Basilea nos ayudó a hacer el proyecto de Múnich lo de Basilea tiene una fachada bastante fea ahora y hay que cambiarla pero estuvimos encerrados casi en un sitio dado el interior es muy espectacular y muy bonito sigue siendo muy atractivo y es donde descubrimos la receta casi quizá podemos volver a Basilea para verlo en la pantalla casi para hacer el espacio es lo feo que digo y que en el interior trabajando con colores el rojo que ayuda a 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 del del césped verde funciona muy bien es muy fuerte el interior pero en el exterior como he dicho tuvimos las manos muy muy liados que se puede decir si muy atadas muy atadas limitadas esta es la imagen de momento pensamos un proyecto para cambiarlo el exterior porque como dijo Luis tengo un corazón demasiado grande para el Basilea para el club de fútbol felizmente sacaron el título consecutivamente los los ocho últimos años y además juegan muy bueno en Champions League este año hay que decir que el Basilea es el mejor equipo de Suiza como es bien sabido y además fue una persona de Basilea el que fundó el Barça si por eso yo llevan la misma camisola si por eso no puedo decirlo en Madrid que también Barça es un club que por eso me entristece tanto la la historia de esta segregación que es algo muy triste pero hablamos del fútbol e imagínase que no haya el clásico en el futuro es una otra razón para no cambiar nada pero hay que aclarar de todas maneras que aunque claro tú tienes que ser partidario del Barça por la camisola pero tus hijos son del Real Madrid los dos sí no lo entiendo pero el azul el azul rojo la verdad que Juan Gamper es un chico de Basilea fue el presidente un jugador de Basilea y se fue a Barcelona y fundó el fútbol club de Barcelona todavía se hace el torneo como ese Basel y ese Bayern también pero Bayern hicimos el estadio sin ser muy muy fan del club digamos aún así no es solo para el Bayern porque es también para para el otro equipo de Múnich y también para la selección nacional aquí está blanco es decir que ese día estaba jugando la selección alemana ¿no? sí sí cambia de color y claro que este estadio está solo en un paisaje entre digamos desértico casi ¿no? entre el aeropuerto y el centro de la ciudad y parece un dirigible allí digamos se puede ver como objeto desde lejos por eso nos pareció posible interesante utilizar un material tan efémero ¿se puede decir? sí efímero efímero mientras que en los otros estadios tienen un aspecto mucho más urbano mucho más que tiene que ver con el contexto urbano para empezar en Pekín en el estadio olímpico que hicisteis con Ai Weiwei el artista inspirados en estas cerámicas y madejas de cordón tradicionales bueno aquí es como he dicho el contexto urbano es también un objeto pero el objeto después de los juegos olímpicos un juego un estadio olímpico es muy distinto de un estadio de fútbol porque no tiene sentido un estadio olímpico es algo estúpido porque porque hasta en China no hay juegos olímpicos todo el tiempo y hay que hasta juegos de atletismo se dice atletismo no se hacen con mucha frecuencia y fútbol no funciona porque las arenas son mucho más abiertas mientras que las arenas de fútbol es una lucha es un contacto físico y los estadios de fútbol tienen que ser cerrados malos contra un equipo es muy como un templo como una arena en los tiempos de los romanos mientras que este tipo de estadio olímpico es una arena es como forma parte de un campo abierto correr y hacer cosas así no hay un enemigo es estar estar juntos todos para ver los juegos y por eso fue muy importante que el estadio lo exprima así y que sea como atractivo como una escultura pública como el Eiffel Tower en el caso de París que atrae sigue atrayendo a la gente después de la muestra internacional y parece que funciona muy bien después de los juegos porque hubo planes planos para transformarlo en hotel y centro de congreso y cosas así pero nunca se hizo nada porque funcionó como un parque abierto y atrae a más de 10.000 personas cada día que pagan hasta para entrar al estadio y para utilizarlo como un fórum y se ha convertido ya en un icono que hasta las líneas aéreas emplean entonces tiene un lado y ha salido los billetes claro tiene un lado político por ser una zona donde se reúne la gente y habla la gente este lado inspiró mucho la artritura entonces la artritura no viene como forma de la luna pero tiene un un lado muy conceptual y colaboraste con un artista además que es también un crítico del régimen sí sí fue muy divertido e hicimos un diseño para una torre que nunca se realizó hasta ahora la verdad es que este estadio tienes razón que los estadios olímpicos la presencia de las calles de atletismo separa mucho al público y a veces se adaptan bajando la pista y añadiendo gradas pero eso no ocurre en el estadio de Burdeos que es desde el comienzo un estadio de fútbol sí como he dicho el contexto urbano es muy importante este estadio está en Burdeos y se puede ver que está en la zona de la feria Burdeos es una ciudad muy elegante muy precisa geométrica elegante ligera y por eso un estadio como Pekín o hasta Múnich hubiera sido una tontería y preferimos que sea como un templo algo inocente algo ligero algo algo casi inmaculado muy distinto del proyecto del Chelsea sí el Chelsea que es el proyecto actual es el contrario es gótico casi es como los barrios alrededor del ladrillo y podría explicar el proyecto como se explican las formas y como es como una el estadio es lo único que pueda decir con los documentos que hay aquí en la pantalla es como una forma más grande que se cortó por erosión o por movimientos es como una forma más grande que como el Colosseo que después del tiempo de los años perdió anillos o cosas así es como un fragmento resultando de claro de las condiciones del sitio del perímetro etcétera y tiene esa materialidad de estos grandes elementos de ladrillo y hay arcos que casi paran que no no están terminados pero que al mismo tiempo son espacios para el público de con varias proporciones claro y varios sitios para los fans para los del otro equipo como he dicho es fútbol y en Inglaterra es muy muy agresivo tenemos que llegar al final y tenemos que llegar al final con una serie de edificios donde vuelves a la casa elemental esa casa arcaica casi a veces apilada como el caso de Vitra otras veces lo veremos esa primera propuesta para un museo americano que al final acabó siendo dos grandes galpones en el paisaje y que si lo vemos la imagen siguiente se entenderá seguramente mejor con la visión frontal en el que vuelves a utilizar estas cubiertas inclinadas para alojar los espacios del arte y aquí ha habido varios muy recientes que no me no me entretengo en mencionar pero que sí que quiero que se vean imágenes en la pantalla este es del interior del museo el proyecto de Colmar donde de nuevo aparece esta cubierta inclinada casi gótica y aunque por supuesto esto es solo la sala donde se exhibe la pieza fundamental de ese museo de Grinewald de Grinewald sí pero cuyos interiores son efectivamente la traslación de esa casa elemental que ha adquirido las dimensiones un poco pues monumentales que convienen a un museo y lo mismo en Vitra donde has creado un museo de la silla que de nuevo se aloja debajo de dos grandes de una gran cubierta a dos aguas ¿qué hay en esta última trayectoria en estos últimos proyectos que te hacen regresar a ellos y no veamos todavía lo de Míes que con eso tenemos que acabar quiero que tengamos un momento en la imagen el interior de Vitra para que comentes de qué manera regresas a esas imágenes de este techo de la forma arcaica que en el fondo es un templo bueno no es con más frecuencia porque hay muchos otros proyectos que no tienen este techo por eso es una forma que reaparece en nuestra obra por ser tan interesante en ciertos casos es todo lo que pueda decir en este momento hay que explicarlo cada vez porque en este caso pensamos que era la solución correcta aquí la verdad es que al lado hay la primera obra que jamás realizó Sahadid y este edificio muy sencillo ayuda mucho al edificio de Sahadid es como por contraste es como una cena una pausa de silencio tiene de verdad algo muy de quírico muy raciano este edificio hasta que trabajamos mucho más los materiales la superficie del ladrillo tiene como una piel muy sensual mientras que esto no le interesaba a Rossi claro pero se ve un poco a la derecha el edificio de Sahadid la sencillez de la césped del muro del ladrillo es como expone el edificio y lo que hay alrededor y que quisimos mucho utilizar esta casa también para no añadir otro otro proyecto tan icónico a este sitio este sitio y yo pienso que Rolf Feldbaum el dueño estupendo del campo de Vitra yo pienso también que hace unos años cuando empezamos esta obra estaba un poquito cansado de ver de gestos pero este es como un retorno también a vuestros orígenes a esa geometría elemental y al mismo tiempo metafísica y surreal de Aldo Rossi y luego la materialidad de Bois el contacto con la naturaleza y por eso yo quería llevarte y con esto ya acabar porque nos estamos tendiendo en mucho del tiempo que nos habían asignado con tu último libro en que entras en diálogo con las transparencias y las transparencias de Mies y tu último proyecto que vas a presentar por cierto mañana en Berlín una vez más y que se basa al final un proyecto en el centro mítico de Berlín entre la Galería Nacional de Mies y la Philharmonie de Sharon y que al final lo has decidido conformar como un gran galpón un gran almacén para el museo del siglo del siglo XXI bueno no es un gesto contra Mies o cualquier otro arquitecto el libro es un azar más que pero la verdad es que yo pienso que no lo digo no es estúpido es muy complicado añadir un edificio aquí entre el edificio de Mies y de Sharon ya lo explicaba muchas veces porque los dos edificios son tan radicales lo de Mies siendo tan sencillo y una abstracción radical y esto me interesó en el pequeño libro estaba no he visitado la Farnsworth House y al describirlo al ver la casa de hecho he descubrido lados muy débiles de su arquitectura de su lucha para hacer hasta más abstracción introducir hasta más abstracción sobre lo mismo y he descubierto también el libro no habla tanto de Mies pero sobre todo de la línea de la arquitectura y la línea de los artistas en el siglo XX utilizando transparencia y he descubierto cuánto más los artistas eran progresivos interesantes intelectualmente mucho mucho más que ningún arquitecto mucho más que los Corbusier Mies son intelectualmente nada comparándolos con los mejores artistas incluyendo incluyendo a los más grandes y sobre todo Mies que hizo arquitecturas estupendas pero el camino de la abstracción es mucho menos radical que digamos el camino que de Ad Reinhard o no hablar ni hablar de la rafinez de Marcel Duchamp o de la maîtrise de pintor de Picasso que es el más grande del siglo XX si comparas lo que hizo Picasso con lo que hizo Le Corbusier cuando utilizó estúpidamente sus mañanas para pintar cuadros hubo cien o doscient o mil artistas mejores en su época pero muy pocos arquitectos que lograron su nivel es esto también quizás porque siempre me inspiró más el mundo del arte porque sencillamente hubo más pensamiento radical en el mundo del arte que en el mundo de la arquitectura yo pienso que hoy está cambiando porque el mundo del arte se volvió tan comercial y está es como vacío ha perdido este lado de radicalismo de engajamiento intelectual esencialmente dinero y sensación Damon Hurst Jeff Koons y todos estos pero es otro tema sería otra otra discusión sería otra conversación aquí Lucía Franco te ha presentado como un arquitecto que se ha inspirado y que se ha nutrido del arte y efectivamente nos lo confirmas con tu último libro y con tu declaración hoy de respeto por esos artistas que supieron ser más inteligentes que los arquitectos muchas gracias bueno más inteligentes y más más obsesionados de utilizar el modernismo para encontrar un nuevo camino y los arquitectos que lo hicieron como Miss en el libro que que hice no funciona esta abstracción no funciona con la arquitectura hay que encontrar otros caminos radicales la abstracción comparándolo con la abstracción en el arte y es lo que hizo Miss se puede comparar con Barnett Newman por ejemplo no no se puede vivir y eso lo quiero describir en el pequeño libro no es una crítica contra Miss es más encontrar un camino para entender mejor por qué la arquitectura nunca logró este momento radical que tan me fascinó siempre en el mundo del arte y también una declaración de un vínculo intelectual y emocional con el arte contemporáneo de tu arquitectura y de tu persona Jack muchísimas gracias ha sido un placer un privilegio gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche buenas noches gracias gracias